No te vaya a creer que, ¿sabes? Felita mi hermana. Elsa, Elsa, a ver qué me vas a preguntar, ¿eh? ¿Alguna vez has hecho pis en la piscina? ¿Pero cómo os atreveréis a preguntarme eso? ¿Pero cómo te has atrevido a preguntarme eso? Pero esas cosas no se preguntan. ¿Cómo que pipí en la piscina? ¿Y ahora qué digo? ¿Que sí? Todos nos hacemos una vez pipí en la piscina. ¿Tú no has hecho pipí en la piscina? ¿Hemos hecho todo pipí en la piscina, no? ¿O no? Pues sí, me he hecho pipí en la piscina, pero no una vez, unas cuantas, ¿eh? ¡Ay, señor! ¿Quién me está escuchando? ¡Darío! ¡Darío, por Dios! Ahora cantas y bailas muy bien. ¡Qué cariño!